¡Vamos! 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 Yo quiero ir al acceder Cómo van a pasar los est faudros de cientos Un carro sentido Mundo Como los pagineses En días de fiesta Yo quiero verte lanzar Cómo definir si yo me pida Solo es mi voz Alzo de los castramenses Cómo definir si yo me pido Solo es mi voz Solo es mi voz Solo es mi voz Solo es mi voz Solo es mi voz